Cuando el día oscurece Tú eres mi guía, ella es la flama La luz que enciende mi alma Y ya nadie puede apagar El fuego intenso que hay en mí Por más que pasen los años La luz de su recuerdo no tiene fin Están en mí, en lo que soy Sus gestos, su risa y su corazón Están ahí cuando al espejo me miro Y cuando salgo a la calle A caminar, a contagiarme de alegría como nadie La gente sonriendo se acerca De corazón sin condición En su memoria se conecta Estoy aquí para honrarlos Para seguir mi camino Es como recuperarlos Porque una vela enciende a otras velas Hasta el infinito Su luz se va compartiendo Es su legado y lo tomo Como la vela que enciende otras velas Hasta el infinito Y cuando salgo a la calle A caminar, a contagiarme de alegría como nadie La gente sonriendo se acerca De corazón sin condición De corazón sin condición En su memoria se conecta Estoy aquí para honrarlos Estoy aquí para honrarlos Para seguir mi camino Es como recuperarlos Es como recuperarlos Porque una vela enciende a otras velas Hasta el infinito Eres la vela enciende otras velas La luz de tu felina Eres la vela enciende otras velas Eres la vela enciende otras velas La luz que guía mi camino Amén.